¡Venga! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos a ver que el futuro se va haciendo flaco! ¡Vamos a ver que la vida no es más que un rato! ¡Vamos a sentirme mujer porque te lavo mis brazos! ¡Vamos a ver que la vida no es más que un rato! ¡Vamos a ver que te amo y ver que estás volvido! ¡Vamos a hacerte una cena especial y ver que te has ido! ¡Vamos a ser una ama de casa y nada más! ¡Con la diferencia del siempre y el jamás! ¡Y hasta sentirme feliz cuando estás! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! ¡Gracias!